El motivo de la vista fue conocer el paradero de los incentivos avalados por el gobierno y la Junta Fiscal. La asignación total constó de 787 millones, entre estos 131 millones en fondos federales. ¿Cuántos empleados al día de hoy de la salud están pendientes a recibir el incentivo? Yo les preste fue lo que las entidades nos refirieron que se le quedaron tres casos, por ejemplo en educación fueron dos enfermeras. Aún faltan 192 empleados públicos de la salud que no han recibido el incentivo y el departamento se compromete a pagarlos antes del 31 de este mes. Y 200 profesionales de enfermería, según denunció el Colegio de Enfermería de Puerto Rico. En la vista, ninguno de los funcionarios en representación de Hacienda, OGP y el Departamento de Salud pudieron certificar cuántos profesionales de la salud del sector privado dejaron de recibir el incentivo prometido. La realidad es que mi OGP ni Hacienda tienen el número al día de hoy de los que estarían pendientes de recibir el incentivo, porque estos pagos se hacían a base de una certificación que se le solicitaba a todas las entidades que tienen estos empleados bajo su nómina o si eran servicios profesionales. Todo esto se hacía a base de los números que proveían las entidades, porque nosotros no tenemos el inventario ni sabemos cuáles son los empleados de las distintas categorías. Los fondos otorgados por la Junta y la Asamblea Legislativa tuvieron vigencia hasta el 30 de junio del 2020. Al día de hoy, como mencionó OGP, solamente hay una categoría del sector privado, que son enfermeras empleadas, no servicios profesionales, que está abierto y que vence a horas finales de diciembre. Para Noticias 360, Gloria Soltero.